Querida comunidad educativa, hoy iniciamos la docencia a nivel nacional. Desde el distrito 1503 les damos la bienvenida a un año lleno de emociones e integración familiar. A pesar de los retos, les aseguramos que la educación será para todos, preservando la salud. En ese tiempo, antes, cuando empezó el taller, yo no estaba acostumbrada, yo ya tenía sus talleres deportivos, fútbol y voleibol. Pero ahora, cuando entré a ese taller, a los niños les gusta. Y más por la disciplina. Sí, sí, me gusta. Porque hay, por ejemplo, hay muchos lugares que así como uno quiere resaltar la parte artística y cultural, con los niños que más nos necesita, más vulnerables, el deporte lo ayuda mucho con la disciplina. Los alumnos del Víctor Garrido no son de ahí. No, no. No son de ahí. Son de Jaina, son del 12, son del café, son del 3, son del 8.